Una tarde de sol Te conocí Muy hermosa mi amor Caminé muy lentamente junto a ti Conversamos los dos Y así Caminando los dos Nació Este inmenso amor Y así Caminando los dos Nació Este inmenso amor Amor Tardes de sol Tardes de amor Tardes de sol Junto Los dos Los dos Una tarde de sol Te conocí Muy hermosa mi amor Caminé muy lentamente junto a ti Y así Conversamos los dos Y así Caminando los dos Nació Este inmenso amor Y así Tardes de sol Juntos Juntos Los dos Tardes de sol 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 Toda và lẽ Yo 'M Estar Lặp Tardes de sol types de sol �� Tardes de sol C symbol De H D L Tu Tardes Gracias. 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 Gracias.